Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un nuevo video, señores, y esta vez en compañía de Alexis. Saluda a todos los cabritas. Hola, hola amigos de YouTube, aquí estamos con Picuris y ahí como pueden ver en sus pantallas estamos jugando a Boreat. Así es, cabritas, vamos a hacer un reto que tenemos ganas de hacerlo. Y este consiste en aguantar en la zona que van a ver a continuación, en sus pantallas. Nos vamos a ir al Queer Revice, ¿verdad? Sí, vamos a... ya desde ahora ya, botémonos ya. Sí, ok. A ver señores, aquí se va a desenvolver todo este reto. Vamos a coger la AN-94, la vamos a poner aquí, la vamos a mejorar y nos vamos a comprar 4 Perks. El Quid Revice, el Juggernaut, Carroñero y el otro, ¿cuál era Alexis? El Speedcola. Y el Speedcola, y aquí vamos a aguantar hasta... vamos a ver hasta qué rondas llegamos. A ver, vamos al banco, ¿no Alexis? Sí, sí, vamos a sacar dinero para comprar el... La AN-94, bueno, toca ponerle en el... Ay, ¿a dónde me fui? Vámonos por acá. Y también cabe recalcar que vamos a una parte en mi canal, otra parte en el canal de la Alexis, y así hasta que nos mate. Sí, vamos a ver hasta qué ronda... Y así hasta la ronda 100, así que... Necesitamos 700 ya, ábrele el banco. Ya tengo, ya tengo. A ver, vamos a ver. Ojalá no nos maten pronto, esperemos, esperemos. A ver. ¿Cuánto sacamos? 30 mil yo creo. Simón, Simón. Antes de esto ya pusimos, nos jugamos un rato para... Para poner dinero en el banco, no es imposible casi hacer esto. Y encima cuando vamos a mejorar el arma donde las brujas nos quitan dinero, entonces... Voy a llevarme la... Ay, no, no, 94. Cúbreme antes de... A ver, ya te fuiste. Aquí, aquí estoy, aquí estoy. Voy a sacar el cubre. Dale, dale. ¿Podrías darme un receipto? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, aquí vas a sacar. Paja zombie, paja zombie, paja. Muerto. Uy. Yo no tengo más. No sé. ¿Cómo que ya no tengo más? Ah, ya. Sí, 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 tiene, sí, tiene. Es que el banquero no te quiere dejar. Ya, por deudor. Vamos. Vamos. ¿Podrías darme un receipto? Por si acaso. Listo, vámonos, loco. Ya, vámonos. Vamos por la AN-94. Ojalá nos filemos por aquí nomás. Permisito, permisito, permisito. Ya. Ya, vamos, ya. La AN-94. Aquí está. Cógela. Listo. ¿Dónde le ponen? Ah, tocó ponerla arriba, no. Sí, donde en Quirribuy. A ver. Vamos a que le pongas primero. Sí, 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 creo porque... Pero tenemos que abrir esta. Vamos por acá, vamos por acá. Ah, sí. Vámonos. Ya, a ver. Es por aquí. Abre, abre esta que yo ya gasté. Dale. Vámonos. De ahí por aquí. Y de ahí por acá arriba. Ah, no, tío, la luz. Pero eso después. Ahorita lo que bajamos tenemos que activar la electricidad. Nos compramos los perks. ¿Dónde vas, Alex? Ahí, me perdí. ¿Por dónde vas? Por aquí, creo yo. Sí, 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 aquí está, aquí está. Y llegamos. Listo, entonces... Píntale, píntale. Píntale la N94. Listo, ya está. Ya, ahora... Déjame comprar la N94. ¿Compraste? Eh, no. Compramos. Ya, ya tengo. A ver, y ahora... Vamos a que el héroe abra todo, ¿verdad? Ya no matemos más, ¿verdad? Necesitamos Juggernaut primero, porque sin eso... A ver, yo entretengo a los zombies hasta eso. Ya, ya, ya le abro. Al son el héroe. Listo. A ver, y si quieren más retos con Picuris y yo, pues, déjenme en los comentarios qué tipo de retos, porque estos nos inventamos así de uno. A ver. Ya. Activa la electricidad, le haces que abra el héroe y lo de las brujas. Necesitamos que abra el Juggernaut. Y ya estamos, creo. A ver, la electricidad... Ya está. A ver... Esto de aquí. Juggernaut le hago que abra, ¿no? Bueno, primero. Sí, sí, sí. Ven, 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 ven. Venga. Venga. Ahí está el héroe. A ver. Déjame pasar. Listo, eso ya está. Voy a comprar otra vez esa. Dale. Voy para... Yo ya tengo Juggernaut. Yo creo que nos compramos todas las ventajas y guardamos la plata. Ah, no, tendríamos que irnos con cuánto, con unos 12 mil, para que no nos quiten todas las brujas, loco. Sí, sí, porque... A ver, ¿qué más iba a hacer? Se me fue el... ¿Ya te compraste Juggernaut? El show. No. Abre el sector de las brujas. Y para irnos a comprar ahorita, ¿dónde está Carroñero y Speedcall? Esos dos tenemos que comprar. Donde abrimos para irnos arriba, ahí está, loco. A ver, vamos, que yo te sigo, dale. Ya me moledí una vez, este. ¿Sí entras por esta puerta? Sí. Ahí, ahí. Ah, no, no, no está ahí, no está ahí, no está ahí. Y el, el Carroñero. Ahí está el... El Speedcall, creo. Listo. Perfecto, ahí está abierto. Ahora sigamos por Speedcall y Carroñero. Aquí es el Carroñero, mira. Pero tenemos que otra... O sea, tenemos que comprar otra... Más de alcohol. Ya, ya, ya le traigo. Alcohol. Por mientras voy a... Comprarme Speedcall. ¿Dónde es Speedcall? En donde abrimos para irnos para... Arriba, o sea, para... Ay, ay, ay. Cuando el... Voy a abrir ahorita el... Para Carroñero. Dale, dale. Venga acá. Venga acá. Aquí, aquí, aquí. Tenle al Sombrero. Dale, dale. Ay. Listo, ahí está Carroñero. ¿Cómo se llama? ¿Ya tienes Speedcall? Ya. Yo no tengo. A ver, ya vamos por donde es que es. Acá, acá, mira. Oh, aquí, 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 aquí. Ya. Ahorita ya nos vamos donde las brujas, ¿no es cierto? Yo creo que ya. A ver, vamos a guardar un poco de plata. Yo tengo 18. A ver, necesitamos... ¿Cuánto vale el...? Cinco mil. Cinco mil. ¿Cuánto nos quitaron? Vámonos con unos quince mil. Vamos con todo, vamos con todo por si acaso para no hacer ningún error. Vamos, loco. Donde las brujas. Vámonos. Ay, ojalá no pase nada. Ay, ojalá no pase nada. A ver, vámonos. Ojalá no se muere el zombie, la cosa. También, sí, 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 sí. Uf, se antigüete. Vamos, loco. Listo. Se fue. A ver, pinches brujas. Cáganle. Ay. Desgraciada. Ni siquiera le vi. Puta, ya tengo 13 mil, nada más. Yo 16. Ay. Mierda. Vamos, salgamos de una. 4 mil. Dale, 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 dale. Mátale, mátale. Es eso. Tengo 11 mil. Seis. Ya no te pueden quitar más plata, loco. Ya, bótate, bótate, bótate. Ya, ya, ya. Ya estoy, ya estoy. 7 mil, vamos a mejorarlo. Aquí, esperemos, esperemos para que nos den un perk. Ahí, 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 ya. Uf, casi. F***, nos quitaron un montón. Mátale, mátale. Ya. Ya. Dale, loco. Vamos. Tres armas. A mejorar. A mejorar es para acá. Tres armas. Puta, pero ya no vamos a poder comprar mierda, la cagamos. Eh, quit. Oh. ¿Por dónde? Sí, es verdad. Tenemos que pasar el laberinto. Y no es por aquí. Derecha, creo que es. A ver, en toda la mitad. Por acá. Sí, 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 por aquí, por aquí. Y listo, ya. Aquí estoy. A ver, mejoremos. Y ese que es Double Town. Sí. Uy. Pendejo. Sí, sí, está. Ya. Listo. Perfecto. Estamos bien. Entonces. Uf. Listo. Lo que tenemos. Ya, la mejorada. Bueno, hasta aquí, cabritas, de este primer capítulo. En mi canal, el segundo capítulo, no se olviden, en el canal de Alexis. Suscríbanse a su canal, suscríbanse a mi canal. Si quieren más retos, en la caja de comentarios. Y les mando un fuerte abrazo para todos ustedes, gamers del mundo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno. Gracias.